Nos encontramos con los amigos de la comparsa Barrio Pobre de Jutepec. Se presentan, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Patata Herrera, de la comparsa Barrio Pobre de Jutepec. Rogelio Herrera, a tus órdenes. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Capistrán. Saludos cordiales desde aquí desde Jutepec. Saludos. Ellos nos van a compartir un poco más de detalles acerca de cómo está compuesta su comparsa y, bueno, ¿cuál es su participación aquí en este carnaval tan bonito de Jutepec 2023? Bueno, la comparsa está hecha más que nada más familia y amigos muy cercanos. Aquí estamos participando en el carnaval de nuestro pueblo, que siempre lo vamos a tratar de ensalzar, siempre. Tratar que sea el mejor. De hecho, es el mejor del estado. Claro. ¿Cuántos integrantes son en su comparsa? O sea, 25, 30. Algo así, alrededor de unos 20, 22, 25 integrantes. Somos amigos, familiares, muy cercanos, un grupo muy cerrado. Casi no tenemos integrantes de muy viejos ni de otras entidades ni de otros estados. Nada más simplemente aquí del centro de Jutepec estamos como que muy aglomerados a esta participación. Claro. ¿Y cuál es su impresión del carnaval? ¿Cuántos ya se han participado? Tengo entendido que empezó el jueves, ¿no? Y termina mañana. ¿Es el viernes? El carnaval es el viernes. El viernes. El jueves es el llanto de... El jueves es la noche hay un show de las viudas. Las viudas. Son hombres disfasados de mujer y se ve al mal humor para que supuestamente no haya enojos ni mal humor. Ahora sí que válgase la redundancia. La redundancia. O sea, ¿ustedes cuántos ya se han participado? ¿Solo hoy o ya vinieron el sábado y el viernes? Viernes, sábado y domingo y mañana. Y mañana también participamos casi los cuatro días de carnaval. Estamos presentes, haciéndonos aquí haciendo bulla, como dicen. Bulla. ¿Y su intervención cuánto dura? Todo el día. O sea, están a lo largo de... A las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche. Ya son como... ¿Cuántas participaciones de 40 minutos, no? Más o menos. ¿Unas 8? Unas 5 o 6. Unas 5. 4 o 5. Hay amigos que nos piden prestar el traje. Se los prestamos. Ah, ok. ¿Y sus trajes dónde están? Aquí están ahí, pero hay mucha gente. Sí, está un poco complicado entrar, ¿no? De hecho, algo sobresaliente, digo, y con todo respeto aquí a mi amigo Roger, el traje de batata es uno de los trajes iconos del Estado de Morelos. Muy conocido, no solamente aquí en Jutepec, ni en el Estado de Morelos, sino también en el Estado de México, en lo que es el oriente del Estado de México. Al igual que en la Ciudad de México, en Ixapalapa, Tlalpan, Xochimieco, Bilfalta, es conocidísimo. Creo que el traje que siempre ubican, por sobre todos, y vuelvo a reiterar, sin demeritar, son hermanos, ¿no? Pero el traje que luego luego ubican es el traje verde de él y sobre todo su máscara, que es muy peculiar. Es una máscara verde que quien la ve, luego luego dice, es el batata. Y principalmente, no tanto renombrar la comparsa o renombrarnos a nosotros. Nosotros casi, casi representamos más al pueblo de Jutepec. Siempre cuando vamos a brincar al Estado de México, que normalmente es al Estado que más vamos a brincar, siempre nos enfocamos en decir, venimos de Jutepec o somos de Jutepec, o ya llegaron, como dicen ellos, llegaron los de Jutepec, no tanto por nuestro nombre o nuestro logotipo, no. Nosotros vamos representando a nuestro pueblo de Jutepec con mucho orgullo, con todas las tradiciones que nuestros familiares nos inculcaron desde pequeños. Y nosotros seguimos la... El amor a la tradición. El amor a la tradición. De hecho, el barrio pobre está reconocido como el único barrio dentro del municipio de Jutepec. El barrio pobre está reconocido allá. El barrio pobre, o sea, ¿está aquí en el centro o es una... O sea, pertenece al centro. Esa es la subida, exactamente la subida hacia la Vistarosa. Esa no empieza, ahora sí que la subida, la famosa subida. Bueno, yo soy Fergie Capistrán, me preguntaban referente a nuestra posición, lo que hacemos dentro de la comparsa. Yo soy el encargado de relaciones públicas de aquí de la comparsa. Yo vivo en la Ciudad de México, tengo casi 35 años viviendo. En este mes, el 31, para ser exacto, cumplo 35 años viviendo en la Ciudad de México. Pero constantemente vengo aquí a Jutepec, al Estado de Morelos. Aquí vive mi mamá, tengo muchísima familia. Aquí tengo, estoy construyendo, ya casi estoy terminando. Pero ese arraigo que tenemos con nuestra tradición, con nuestra cultura, con nuestra arte desde pequeños, la verdad es que la traemos a la cuana, la traemos en la sangre, la traemos en las médulas. Hoy tan solo, por ejemplo, ya sentía que se me hacía tarde, porque lo que quería era estar brincando, estar aquí. La realidad es que tardamos casi tres años en volver a sentir esto que hoy estamos sintiendo, esto que hoy estamos viviendo, esto que a todos nos simbra. Escuchamos el primer son y todos corremos, todo lo que queremos ya es ponernos el traje. Y hierve la sangre, se activa, se activa a modo chinelo. Se siente una vibra bien bonita. Bueno, ustedes, yo creo que ya escucharon, cuando empieza el primer tamborazo, ustedes ya creían que vivieron la adrenalina. Sí, ya estuvo brincando también. Claro, nosotros ya hicimos una transmisión en vivo, bueno, varias. Llevo cuatro transmisiones en vivo. Bueno, ahorita me van a traer unos chinelos, los comparsan, los trajes, el mío y el de mi amigo Javier, para que los conozcan. Y así es como dice mi amigo Capistrán, pues nosotros estamos tomando o retomando esa parte de lo que es continuar con la tradición del pueblo de Jutepec, porque aquí en Jutepec tenemos la fortuna de detonar todos los carnavales de Morelos, porque aquí se festeja el tercer viernes de cuaresma aquí en Jutepec. Nosotros definimos las fechas de los carnavales de todo Morelos. Jutepec es el que arranca. Claro, desde este año ha sido, pero históricamente así se maneja. Siempre ha sido así, Jutepec, Carnavala, del estado de Morelos. Así es, mira, este es el traje que siempre identifican. Es el traje icono de Jutepec. Está muy padre, ¿eh? Él es el propietario, es precisamente Gautemus Patata, conocido en ellos. ¿Este traje ha ganado alguna premiación? No, no ha ganado nada, nunca ha participado, nada, nada. No, pero no pudo concursar porque no llegaba como que a los niveles de los trajes de concurso. Pero es el traje, como dice Capistán, que más identifican en el estado de México, que somos de Jutepec. Así es, se ve muy padre. ¿Cuántos años tiene más o menos el traje? El traje, así como lo ves, tiene cinco años y medio. Este, ya tiene su matraco, ya como puedes ver, ya está acabadito. Pero tiene cinco años y medio. Ya yo creo que este año se acuesta el traje porque este año participo en el concurso de Jutepec. Trajes de chinelo, ya voy a cambiarlo ya. Claro, sí, la verdad es que se ve muy padre. A alguien se acuesta, ¿qué se refiere? ¿Perdón? A alguien se acuesta, ¿qué se refiere? Después ya como que darle descanso, sí, ya acostarlo así como se queda. Ya, es acostarlo ya para mí algo. ¿Cree que falta poner un museo del chinelo aquí en Jutepec? Sí, yo siento que sí hace falta que el gobierno de Jutepec se involucre más a la fiesta pagana que nosotros. Que se involucre más al chinelo principalmente. Y haga un espacio, ¿no? Como está haciendo Jutepec, nos andan ganando, nos andan comiendo todo lo que es. Y este es otro traje, mira, ese traje participó. Uno de los más nuevos participó el año pasado en el concurso de Jutepec. Así es, dale una vuelta a la vida. Se ve súper padre, ¿eh? Muy colorido. Sí, está muy bonito. ¿Aproximadamente cuánto cuesta ese traje? 70, 80. 70, 80 mil pesos. 70, sí, loco. Es un traje muy bonito, muy colorido y se ve muy completo. Sí, tiene aquí. El rostro se ve muy bien. Toda esta parte, pues, es hecha manualmente, ¿no? Así es, sí. O sea, los guantes tienen las... Tienen sus aplicaciones. Ajá. A ver, sí, Gabriel. Para que tengas la aplicación. Sí, se ve súper padre, ¿eh? Sí. Y las plumas de colores, ¿esas se pintan antes de ponerlas o...? No, se pintan, este, a como tú quieras diseñar el traje. Tú pides las plumas a cómo es y tú las difuminas a los tonos que tú vayas queriendo, vayas pidiendo de acuerdo a tus colores, de tu marabú y de tus piezas. Son de avestruz, ¿verdad, las plumas? Son todas las plumas, son de avestruz. Sí. Ah, se ve muy padre. Ya llegaron otros integrantes, ¿no? Sí, haciendo unos amigos de Tlayacapan. Ajá, sí. De hecho, hicimos una entrevista. Con los de Morelos. Con el señor Ignacio y nos habló también acerca de... Sí. ...de trajes de Tlayacapan. Y bueno, todos tienen un contexto... Así es, sí. Yo quería profundizar algo, preguntadas, referente al apoyo, referente al municipio. Digo, yo sí, yo tengo la página de Chineliendo TV. Quienes no me conocen, soy yo, Jorge Capistrán. Ok, mucho gusto. Yo sí quiero profundizar y voy a hacer una crítica. La realidad es que voy a enfocarme en que sea constructiva. Pero si no se toma por ese lado, no me importa. No, por eso. Yo soy de medios de comunicación. He trabajado 28 años en diferentes estaciones de radio. Soy locutor de radio profesional. En la actualidad me dedico a los eventos. Soy empresario. Soy promotor de grupos musicales. En primera, el apoyo al chinelo de Jutepec. La verdad es que es nulo, no existe. Segunda, una crítica todavía más fuerte. Porque nosotros, como jutepecenses o gente foránea que viene de otros lugares, como la ciudad de México, el señor Rafa Reyes decía hace unos días que nada más es de venir. No es cierto, no es de venir. La realidad es que el ir aquí o ir a cualquier lugar mínimo, estamos hablando de una inversión de mil pesos de por chinelo. Por chinelo. Y vengan de donde vengan. Han venido compañeros, por ejemplo, de Huizquilucan y la gente se coopera para todos sus gastos. Y sí, estamos hablando de alrededor de mil pesos lo que tiene que hacer cada persona. Y la verdad, yo en lo personal siento que no se valora eso porque la gente llega, se le ofrece una comida, una comida. Digo, no me refiero a los organizadores locales, sino a lo que da el gobierno municipal. Es una comida de verdad, deligrante. Para los gastos, para lo que representa el chinelo el visitar nuestro municipio, es denigrante. Y es denigrante que no se ofrezca una banda de altura, una banda de gran nivel. Digo, mis respetos a todas las bandas locales, pero vamos a ser honestos. No existe el nivel, no existe la altura, por ejemplo, de la banda La Condillera, La Tromba. Digamos, las mejores bandas, que es la Oriental, la banda de Tayacapan del Dr. Artemio Santamaría, la banda de Brigido Santamaría. Incluso la banda Citrali y otra bandototota, que es la Son de Morelos, bandotota también. Ese tipo de bandas es lo que esperamos aquí. Porque sabemos que con una banda de esas que anuncian aquí en Jutepec, la gente automáticamente se llene de otros estados, de otros municipios. Lastimosamente no lo hay. No ha habido, esperábamos algo muy diferente después de casi tres años, ese apoyo de parte del gobierno municipal. No lo hubo, no lo ha habido. Y nosotros, nosotros como chinelos oriundos de aquí en Jutepec, ¿sabes lo que esperamos? Precisamente que haya esa visión política y sobre todo que haya ese apoyo a toda la entrada económica que está llegando. Si te das cuenta, no son cientos, son miles de personas que están en este momento aquí en Jutepec. Y la derrame económica es muy grande. Digo, ¿cómo es posible que no se invierta en bandas que de verdad trascienden, o que hacen esa diferencia? Entonces, eso es lo que nosotros esperamos y eso es lo que apoyamos o lo que nosotros requerimos como apoyo. Esto, incluso el traje más sencillo como los rayados, es una inversión propia. Es una inversión que él está haciendo. Él con su traje va a gastar más de 80 mil pesos, pero es dinero de él. Esto es dinero del propietario exclusivamente. No hay ningún apoyo, no existen apoyos. En Jutepec sí existen apoyos a los artesanos, existen apoyos a algunos chinelos. Entonces, nosotros hemos querido, incluso donde surgió el concurso de chinelos, no me lo va a negar Nacho Ramírez, ni los oriundos, los más grandes de Jutepec, los historiadores. El concurso de chinelos se originó aquí en Jutepec, en realidad, y fue retomado en Yautepec. Nosotros lo hemos querido retomar aquí en Jutepec. Yo tengo la experiencia y hay gente que tiene mucho talento para que podamos organizar algo que de verdad trascienda lo que se hace aquí en Jutepec. Lastimosamente, la organización aquí quedó reprobada en este año. Regresamos años atrás y eso es lo que no podemos permitir que se siga repitiendo. Claro. ¿Creen que haya influido el hecho de que se haya hecho una pausa por lo de la pandemia? No, no debería de ser. No tiene nada que ver. No debería de ser porque la experiencia se supone que existe. La gente que ha organizado los eventos, los carnavales aquí en Jutepec, ahí están. En cada barrio existe gente que tiene la experiencia. La experiencia es la misma, eso no cambia, ¿no? Así es. Lamentablemente, más bien, todo viene desde arriba, desde la administración, desde la dirección general, desde el mismo presidente municipal. Y bueno, quiero aclarar ahí también un punto, porque mejor van a decir, no, este cuate es privista o humanista, nada tiene que ver con la política. Aquí es nuestro arte, nuestra cultura, nuestra tradición. Principalmente es nuestra tradición, ¿no? Aquí con nosotros es la gente, todos los partidos políticos y se les respeta. Yo no tengo nada en contra de Morena, de hecho no soy morenista, soy López Obradorista y eso siempre lo he dicho. No soy morenista, pero simpatizo con el presidente de Manuel López Obrador. Pero aclaro, nada tiene que ver, nada tiene que ver. Y el presidente municipal es de Morena, es la tradición de Morena. Pero debemos aplaudir cuando las cosas se hacen bien, aplaudimos con gusto. Pero cuando las cosas no se hacen bien, también tenemos que decirlo, lo tenemos que recalcar, lo tenemos que reclamar, lo tenemos que recluchar. Claro, ahí está el mensaje, de hecho estoy totalmente de acuerdo, esto no tiene nada que ver con ideologías partidistas ni nada de eso. En este canal divulgamos todo lo que tiene que ver con la cultura, y bueno, ahí se engloba las tradiciones, toda la cultura gastronómica, etc. Y bueno, esto es una tradición muy hermosa que tenemos aquí en el Estado de Morelos, y el mensaje yo creo que es muy bueno, es muy claro, y ojalá las personas que tienen la responsabilidad cultural y eso puedan apoyarnos de alguna manera, para que esto escale al nivel que debe de estar, porque el TEP tiene una relevancia grandiosa en el sentido de la organización de este tipo de carnavales. Yo te puedo asegurar, porque te repito, te repetimos, nosotros estamos en todas partes, no hemos podido ir a Estados Unidos, pero tenemos invitación desde hace años para ir al carnaval de Chicago. Primeramente Dios, muy pronto vamos a estar por allá, representando a Jutepec, a Barrio Pobre. Primeramente Jutepec. Jutepec y el Estado de Morelos. Así es, y la realidad es de que, más allá de lo que nosotros podamos decir, es que a nosotros nos enorgullece que haya lugares, por ejemplo, en el Estado de Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, a nivel internacional, hace dos años en Quito, Ecuador, se dio un encuentro internacional de cultura, y ahí fue una delegación de chinelos. Entonces, de verdad, el ver cómo la gente acepta esta cultura de nosotros, nos enorgullece a más no poder, de verdad. Sí, es una tradición. Y eso es lo que buscamos, cuando él va al oriente del Estado de México, cuando yo voy a Coajimalpa, o cualquier lugar de la Ciudad de México, de verdad, vamos con ese orgullo, ese orgullo de decir, somos de Jutepec, y es lo que decimos primeramente, somos de Jutepec, orgullosamente. Y todos, de verdad, todos nos dicen, no, hombre, el encuentro con farsas de Jutepec es único, es único, de verdad. El carnaval es el más esperado, de verdad, es el más esperado. Entonces, la misma gente de fuera lo reconoce. Así es. Y volteamos, en este momento, somos miles de personas, las que estamos en todos los lugares. Y pregúntale, y no solamente son de Jutepec, vienen de diferentes estados de la República Mexicana, al igual que de diferentes municipios de aquí del Estado de México. Y principalmente también viene gente de Estados Unidos, en el Estado de extranjera, o son paisanos que están trabajando allá y viven sus vacaciones para Venecia, el carnaval. Mira, él es un amigo, este, Gerardo, Gerardo Montaño se llama, él vive en Houston, Texas. Y viene solo al carnaval. Sí. ¡Gerardo! ¡Gerardo! Un poquito, porfa. Pasaron años para que viniera a disfrutar. Él es Gerardo Montaño, él vive en Houston, Texas. Pero, ¿cuántos años tardaste para de nuevamente, no? Casi dos años y medio, por la pandemia. Casi dos años y medio, por la pausa que se hizo, ¿no? Sí, dos años y medio, pero aquí estamos, gracias a Dios, aquí en nuestro pueblo de Jutepec, los invito. Pero bueno, tú vienes, por lo regular, a todos los carnavales, ¿no? Gracias a Dios, sí, aquí estamos. Y que bueno, ¿verdad? Y como es, muchísima gente. Y bueno, que siga traspasando fronteras, ¿no? También, que eso engrandece culturalmente a México, ¿no? Y aquí al estado de Morelos también. Así es. Sí, pues el mensaje yo creo que es muy claro. Muchas gracias por estas palabras, por compartirnos en qué consiste el comparsa su tiempo. Y esperemos que este mensaje, pues, llegue a la gente que tiene que llegar, ¿no? Para que sigamos teniendo chinelos, para rato y con una grandeza que se merece, ¿no? Así es. Y quiero nada más recalcar un poquito, así es rápido, brevemente. Claro que sí. No, yo no, en lo particular no tengo nada en contra de la señora Rafa Reyes. Nada, nada. Lo único que se va a criticar siempre es de que no haya apoyo hacia lo que es nuestra cultura, hacia lo que es nuestra tradición. Políticamente podemos estar en la misma línea o no, pero lo que sí yo le pido a la señora Rafa Reyes es que se ponga las pilas, que no solamente cuando tiene los intereses políticos utiliza a los compañeros. Y no solamente sea con sus cines políticos, que sea porque de verdad, que no simule, que de verdad nos muestre, nos compruebe que sí le interesa nuestra tradición en primera. Que está involucrado con nuestra cultura. Y que esto lo va a seguir haciendo. Digo, hay muchas voces que dicen que se ha autorizado el carnaval porque tiene algunos intereses políticos. Digo, yo no voy a quedar con esa parte. Lo que sí le pido, le aclaro, es que yo no tengo nada en contra de él. Simplemente nosotros buscamos lo que a nosotros nos interesa a todos. Sin ningún fin político. Exclusivamente nuestra tradición, nuestra cultura. Punto. Claro, sí, el mensaje es clarísimo. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Saludos a todos. Ya saben, nos esperamos aquí en el carnaval de Jutepec. Saludos, somos la comparsa Barrio Pobre, presidente de Jutepec. Saludos. Ahí estamos. Saludos para toda la banda. Gracias. Feliz tarde.